La serie sigue la vida de la ex-detective Marcela Backland. Rota de dolor porque su marido, un asesor legal de una constructora propiedad de los Gibson, la abandona con sus dos hijos. La mujer decide regresar a su trabajo en el momento en el que un detective de muy alto nivel la quiere en su caso. Un importante trabajo que lleva 11 años sin ser resuelto. Es ahí cuando Marcela profundiza en situaciones como internet, prostitución e incluso la empresa de su marido por el cual no ha dejado de intentar salvar su matrimonio. No te pierdas el estreno de la tercera temporada el 14 de junio en Netflix.